Ya nos estamos riendo antes de empezar. Jorge Valle, asociamos con lo de Uber, que asumió en taxi. ¿Se acuerda? Con un amigo taxista que lo asumió. Hoy está en lavado, pero vivo en taxi todos los días. Y hoy se llamó de Uber ese día. Vine acá en taxi. ¿En Uber no? No. ¿Qué opina de esta polémica? Muy sencilla la cosa. En primero, no es un asunto de sacar las mamparas. Hay que agrandar los autos. Los autos. Yo vine en un taxímetro, sentado, cómodo. Pero va adelante. No, voy adelante, pero mi mujer va atrás siempre. Yo voy adelante, porque ella va atrás. Está prohibido ir adelante. Yo como los sirios. Yo voy adelante a la mujer atrás como con el pón. Vos querés lo que está diciendo. Está prohibido. Es una palabra. Está prohibido ir adelante. ¿Y por qué no va atrás con ella? ¿Con quién converso? Y ella no conversa. Con ella todo el día, claro. Me divierto mucho más con el taximetrista. Con mi mujer converso todos los días. No me dejan ni hablar. El tema de la mampara es una protección necesaria. Porque si no hay mampara, yo voy con un destornillador y le pongo el destornillador acá, sin problema de asalto a mano armada, sin nada. Lo que sucede, dos cosas. Primero, los autos son muy chicos. En el auto que viene hoy, no sé, creo que era un Toyota, me parece, estaba cómodo. Tanto el de adelante como el de atrás. Pero además, los que vamos atrás, jamás no ponemos el cinturón de seguridad. Y como usted dijo antes de empezar, hay muchos cinturones de seguridad que no andan. Pero eso no es un problema, digamos, para discutir sobre el Uber. El tema con el taxi es que tiene que tener un tamaño, porque si me pongo en un auto chico, como hay algunos... Por más que use cinturón, no le da la distancia y se da contra la mampara. No, no, me da contra la mampara. Además, tengo que hacer un trabajo especial con la pierna para pasar una, para pasar la otra. Para entrar. Porque no puedo ni entrar ni salir, ¿no? O sea, el auto tiene que ser más grande. Y eso lo puede regular la intendencia. Y además, tienen que revisar que esté el cinturón habilitado y que la gente se lo ponga. Porque si el individuo o la señora tiene el cinturón puesto, no pasa nada con ningún choque. No nos digo si hubiera sido o hubiera no. Bueno, yo, lamentablemente, soy jubiado, ¿no? Porque tengo como cien años casi. Pero soy abogado. Así que a mí, la que me garantiza mi libertad es la ley. La ley podrá ser buena, podrá ser mala. Pero yo la obedezco como todos los demás. Y por tanto, mi libertad está en cierta medida limitada. O sea, si yo tengo una libertad absoluta, lo que organizo es el caos. O el libertinaje. No sé qué le gusta más a usted, si el caos es el libertinaje. El caos. No te lo quiero preguntar. De cualquier manera, si me lo contesta favorablemente, los muchachos se enterarán. Pero de cualquier manera digo que hay una limitante en nuestra vida para que haya cierta armonía. Por tanto, si yo hago Uber para ómnibus, ¿vale? Quiere decir que si hago un Uber para taxi, también puedo hacer un Uber para ómnibus. Hago Uber para un ómnibus más chico, no de este tamaño baño que tienen los CUSA. Un Uber más chico y que haga una línea a cierta hora y voy a estar siempre lleno y feliz. Sin ley. ¿Y por qué no hago un Uber para estaciones de combustible? ¿Y por qué hago un Uber para todo? Entonces borramos todas las leyes y entonces terminamos en la ley del más fuerte. Terminamos en un monopolio de la mafia. Del que tenga más fuerza para imponer su derecho, no por la ley, sino por la fuerza. Algunos se quejan de que dice que hay gente que tiene 50 taxímetros. Yo no sé si tiene 50 taxímetros alguien, pero hay gente que tiene 50 farmacias. 50 farmacias no está mal, 50 taxímetros está mal, no sé. Lo que creo que es otra cosa, hay una reglamentación, será mala, será buena, pero existe. Para poner farmacias, para poner tanques de nafta, para transporte de pasajeros, para remises. El Uber, ¿cómo funciona? Hablan de Nueva York, se ve que todos van a Nueva York. Yo hace no sé cuántos siglos que no voy a Nueva York, pero me imagino. Adentro de la ciudad no funciona. En el trayectito corto pierden plata. Tienen que darle 25% a la empresa. ¿Cómo no le va a gustar la empresa? Una cosa que le da el 25% sin poner nada. No pone auto, no pone chofer, no se responsabiliza nada del 25%. Con el precio del combustible, ¿cuánto? Usted que anda en taxímetro todos los días, ¿cuánto tienen de beneficio en el precio del combustible en taximetrista? Ahora están en cuánto, Juan Miguel? 10 pesos. El subsidio. 10 pesos, ninguno sabe, son todos peluditos. Pero siempre lo que están reclamando es un chingado. El fenómeno. 10 pesos.